Música Capacitan a docentes para que puedan promover la lectura en los salones de clase Es Margarita Cetino, coordinadora de proyectos educativos de la Municipalidad de Jalapa quien nos amplía esta información La actividad de hoy se trata de la primera capacitación a maestro de la Universidad Urbana y Jurado de primaria, impartida por el licenciado Mario de Paz coordinado por la Municipalidad y de EDUC Hoy empezamos, el 20 es con el licenciado Ramón Mena Azabá Hoy es con el licenciado Mario de Paz El 20 es con el licenciado Ramón Mena Azabá El 28 es con el doctor Gustavo Adolfo Bracamón de Cerro Son para los tres siglos, preprimaria, primaria y medio ¿Cuántos maestros están participando? 60 maestros por cada conferencia ¿Qué esperan con esto? Que la educación siga adelante Nosotros estamos con el proyecto de lectura De fortalecer la lectura Estas capacitaciones son para los maestros Para que la lectura de los niños sea más eficiente ¿Cada cuántos estarán siendo? ¿Y si son los mismos maestros que serán capacitados? No, ahora estamos capacitando 60 maestros del área urbana y rural de primaria El 20 va a ser de preprimaria y el 28 de nivel medio De las mismas, lo que es el mismo municipio de Jalapa, ¿no? Solo municipio de Jalapa, exacto ¿Qué sigue después de esto? Después de esto, pues ya se va a hacer la feria escolar, primero Dios Para que los maestros pongan en práctica todo lo aprendido en las capacitaciones con sus alumnos ¿El objetivo es la lectura? El objetivo que tenemos la municipalidad de Jalapa por medio de la oficina que yo dirijo Que es de educación, es esa, con el Mineduc Para fortalecer la lectura en el alumno Que dejen un poco la cibernética Que es buena también Pero nos estamos enfocando a la lectura de los libros No dejar los libros por un lado, sino que seguir la lectura Eso es lo que nosotros queremos en los niños, en los jóvenes Que no abandonen los libros De los libros podemos aprender mucho Eso es lo que queremos Y empoderar al maestro, ¿verdad? Para que tengan ellos, pues, herramientas para darle al alumnos Entonces, eso me impactó No me dio gracias por haberla pasado de grado No me dio gracias por los países capitales No me dio gracias por mi mamá me ama Papá le pega a mi mamá Nada de eso No le enseñé Me dio gracias porque yo fui como un padre para ella En ocho años, en segundo primario Porque pude analizar y ver un poquito más el contexto de la niña El papá le gustaba darle duro Para los T21, los chapines y el mundo O No Dijalapa Punto Net